¿Que esto no era un canal de DC Comics? Hola que tal amigos, para en esta ocasión uno no vive siempre de DC y vamos a notar que bueno, esto es parte de Warner Brothers así que aquí anda. Este es un Storm Collectibles de Action Series de Mortal Kombat, ya sabemos que en el Mortal Kombat 1 va a estar Reptile y tiene un cambio muy agresivo de apariencia igual que todos, pero bueno este Reptile no le tiene nada que deber a ese. Y aquí podemos observar lo que viene dentro de Reptile, aquí tenemos una pequeña biografía y también tenemos algunas renderizaciones digitales del personaje. Y aquí tenemos todo lo que trae Reptile y en un momento más pasaremos a ver que onda con esta hermosa figura y creo que ya es tiempo, ya hablamos mucho de su caja. Bueno amigos, aquí tenemos a Reptile afuera del empaque, en una pose súper dinámica, wow. Esta figura tiene muchas muy muy buenas cosas y yo creo que es tiempo para poder apreciarlas, así que ¿Qué les parece si primero vemos sus accesorios y después vemos un poco más acerca de Reptile? Bueno los accesorios de Reptile son demasiado variados, primero que nada tenemos su súper genial cabeza de lagarto que si le pones este gorrito parece el chavo del 8, también tenemos una pequeñita lengua, tenemos una lengua mucho más grande que Venom y Jim Simmons estaría orgulloso y también tenemos algo donde está aventando su saliva, bueno su saliva así. También tenemos este hermoso efecto que viene con cuatro ports de conexión para ponerlo más arriba o más abajo, pero que hermoso se ve ahí. También tenemos diferentes pares de manos, unas señalando, unas, bueno puños cerrados, unas que quieren sujetar algo como un arma, también tenemos unas de karate chops, también tenemos unas relajadas y tenemos los puños cerrados. Y aparte de eso también tenemos un bonito manual que te dice cómo poner las cosas, demasiado detallado, o sea es demasiado, tienes que leerlo como tres veces para entenderlo, pero creo que todo lo que tiene aquí este hermoso, hermoso Reptile vale cada centavo. Bueno, como se imaginarán, Reptile es como un cambio de color de Sub-Zero y de Scorpion, hablando de eso, ¿cuál de los ninjas de la saga de Mortal Kombat les gusta más? A mí me gusta más Sub-Zero, soy más Team Sub-Zero, pero como no lo alcancé, creo que Reptile fue mi mejor opción y la verdad no me desanima para nada tener a este Reptile. Es muy hermoso, mirenlo, tienen esos hojasos verdes chulísimos y aparte pues jugó blasfemos y ya no quiso hablar, se entiende. Vamos a tener esta cabeza todo el resto del review porque bueno, si trae las dos es de cualquier manera, pero sí me gusta mucho cómo se ve esta cabecilla, pero mejor cambiémosla. Muy bien, aquí tenemos la hermosa cabeza de Reptile que bueno, puede abrirse más de lo que yo hubiera esperado, eso dijo ella. Y sus ojitos pues cambiaron de ser verdes a rojitos, como pueden observar. Pero pues está bonito, está bonito. Todo es plástico, es un plástico muy muy suave, está muy bien hecho. Siento que la cabeza no quedó bien puesta, pero bueno. Todo está muy bien hecho, es un plástico muy muy suave el que tenemos para Reptile, que pues dadas las articulaciones pues funciona muy bien para él. Se puede quitar y poner y tenemos este, pues diferentes posibilidades para esta figura. Pero si lo tocas de aquí, esto se hace hacia adentro, eso quiere decir que pues no, tengas cuidado más que nada. Incluso este, aquí es donde termina su traje, en esta bandana, no sabría cómo decirlo. Las rodilleras también, las espinilleras están muy bien y sus piecitos de ninja. Y pues no tiene para conectarlo a bases de McFarlane o pexelos en los pies. O pillas, pero que también, mira. Se le sume el perro. Uy, te dio miedo. Uy, ok, no invitan eso, por favor. Tenemos aquí también sus, sus, esas cosas, que me fue el nombre. Tenemos sus guantecillos y está muy bien. Todo, todo lo que trae él tiene un buen efecto de colores. Tiene sombreados incluso, no sé si los pueden alcanzar a ver que en esta área se ve como amarillento. Aquí se ve un poquito más oscuro. Aquí amarillento, amarillento. Un poco más amarillento. Quizás no se note tan bien aquí, pero, pero bueno. También la cabeza tiene un muy buen sombreado. Y se pueden dar cuenta ustedes que para una figura de, ¿cuánto costó? Como, no me acuerdo. Bueno, costó más de los mil pesos. Siendo, quítate, maldito zancudo. Costó más de los mil pesos según recuerdo, pero creo que vale cada maldito centavo. Y lo descubriremos en la movilidad. Tanto la cabeza, pues de ninja, como la cabeza de criatura, de lagarto. Se puede mover hacia arriba tanto así y hacia abajo, pues tanto así. Y tiene una unión de bolita, lo cual es bueno porque este cuerpo de goma, de plástico, pues lo ayuda con la movilidad. Pero sí siento que puse mal, un poco mal la cabeza, pero como pueden observar, pues no. Está la bolita hasta adentro, eso dijo ella otra vez. Bueno, también la boca, pues tiene movilidad, como ya les acabo de demostrar. Puede abrir muy, muy bien. Puede mover el brazo en 360 y como les comento, no tiene, como esto es un plástico suave, pues no hay problema. Y puede... Volvamos, puede subir el brazo hasta acá arriba sin forzarlo, muy bien. Tiene unión de mariposa, lo cual es perfecto para esos golpes que lo requieran. Colicosa, mi pinchecha. Por la parte de atrás, muy buena... ¡Oh, ya le acabo! Bueno, dejemos de ver sus sombras para pasar a la movilidad del bíceps, que pues sí, es buena. Está un poco rígida, pero es muy buena. Tiene doble unión en el codo, pero lo malo es que por este conejote y este brazo, este entrebrazo, pues no se pueden mover muy bien. Bien, estas guardas que tiene aquí, pues se pueden mover porque son de plástico. Pueden mover la mano en su propio eje, de arriba hacia abajo, de un lado a otro, sin problemas. Ahora, en cuanto al defragma, como les comento, esta parte es puro plástico. Esta... Hay tres capas de plástico. Miren, está esta que es completamente hecha de plástico. Y luego está la de abajo, que ya es rígido. Esto es un plástico suave. Y esto es un plástico rígido. Y la otra parte de plástico, pues es esta. La cual esconde muy bien las articulaciones. Que puede ir hacia adelante, tanto así. Y hacia atrás, pues todavía más. Pero por el hecho de que es de plástico todo esto, vamos a tratarla con cuidado. Y diremos que tiene una buena movilidad. En cuanto a la cadera, pues también la puede mover muy bien. Hacia adelante, tanto así. Y hacia atrás, tanto así. Un split ninjístico. Jejeje. No tiene movimiento arriba del bíceps. Y no puede... No hay una doble conexión aquí para hacer más abajo la pierna. Tiene doble unión en la rodilla. Muy buena. No tiene movimiento arriba de la bota. Pero sí tiene movimiento en el pie. De un lado a otro, sin problema. Adelante, tanto así. Hacia atrás, tanto así. Y unión en el dedito del pie, que llega hasta ahí. Y bueno, para hacer comparaciones de tamaños. Aquí tenemos a alguien que también saca la lengua. Que es Venom de la película. Y tenemos a un ninja de la mano. Y bueno, más comparaciones de tamaños. Aquí tenemos al Dr. Connors. O el lagarto de Spider-Man. Y tenemos a Boss. Un cazarrecompensas de Star Wars. Yo tenía un canal de Star Wars, ahora que lo recuerdo. Y bueno, la típica comparación de tamaños. Aquí tenemos a Batman Revert de McFarlane. Tenemos a Batman Revert de Spin Master. Y tenemos a Batman Revert de Lego. ¿Qué les parece la escala, amigos? Y aquí tenemos a Reptile en una pose dinámica. Y trajimos de nuevo al ninja. Porque creo que decía, era meritorio para esta última sección. No sé qué piensan ustedes, amigos. Si me hubiera gustado tener a Sub-Zero. Creo que traía más accesorios. No soy tanto Scorpion, pero igual también hubiera estado bien. Pero con Reptile, me siento como niño en Navidad. Tiene muchas cosas buenas. Tiene muchos pros. Tiene muchas cosas excelentes. Incluso el olor. Perdón. Incluso el olor cuando lo sacas del empaque. Como extrañaba ese olor. Y bueno, amigo. Creo que si tienes la oportunidad de comprarlo. Pues no lo compres tan arriba de 1.500 pesos. No sé cuánto estaba. Pero no lo compres tan caro. Siento que si no es Scorpion, no es Sub-Zero. No es como que para que gastes una millonada. Y bueno, amigos. Hemos llegado al final del video. Te pido que le des like, te suscribas y lo compartes con tus DC amigos. Yo fui DC Trooper. Hasta la próxima, DC amigos. Bye, bye. No vomiten sobre la gente.